Hola a todos y bienvenidos a mi canal nuevamente y bueno como veis vuelvo con un tutorial del fantástico Hachi en su versión 3.8 que salió hace 30 días. Bueno en realidad esta semana tenía pensado subir un tutorial contando las distintas formas que hay de jugar online a juegos arcade pero como he decidido subir este y dejar el otro vídeo para la semana que viene por razones que os comentaré ahora aquí tenéis este y ahora os preguntáis el por qué vuelvo con otro tutorial del mismo del mismo hack pues me alegro que os lo preguntéis principalmente por dos razones la primera y más importante es que el hack es muy extenso y permite hacer varios vídeos los cuales explorar sus opciones y la segunda es que he leído un comentario en mi anterior tutorial que me ha hecho pensar en cosas que puedo mejorar y llegados a este punto os quiero contar que en este canal es un canal humilde y que cualquier tutorial que veis lo estoy haciendo yo lo estoy montando yo lo estoy maquetando yo y lo estoy haciendo las miniaturas yo no como en otros canales que cada poco están recibiendo nueva mercancía de fabricantes porque se la regalan o por cualquier motivo para que la muestren en sus vídeos incluso a algunos les pagan por ello aquí si veis una imagen que no es del pc está grabada con mi móvil y montada con mi ordenador y por supuesto todo el material que muestro los vídeos está apagado de mi bolsillo para casa os hagáis una idea el tutorial que ha recibido este comentario fue desarrollado en la semana santa que está estaba haciéndole un favor a un familiar hackeándole la supernet mini que tiene y también el pobrecillo estaba en confinamiento por el copi 19 y no se podía salir de casa y no las ingeniamos entre los dos para poder conectarme a su ordenador y poder hacer todo el proceso que veis en el vídeo que mientras tanto yo estaba grabando en mi ordenador en mi casa luego lo monte lo comenté y lo subí y debo decir que este vídeo le está dando mucho a este único canal y os agradezco mucho a los nuevos suscriptores pero ahora una verdad y es que todo es mejorable si te pones hazlo bien y como yo tengo muchas ganas de enseñar y de que vosotros aprendes conmigo hoy os voy a enseñar a organizar la ron dentro de la consolita y crear vuestra estructura de carpetas a gusto del consumidor porque siento que sobre todo esta parte se quedó un mal explicada en el primer vídeo no sin antes hacer un breve repaso a instalar ron y los cores de nuevo en la consola si no queréis volveros a tragar toda esa parte os dejaré un enlace arriba para que podáis ir al otro vídeo y os diré en qué minuto podéis adelantar poneros cómodos que empezamos y lo que os decía si tenéis claro la instalación de ron y core saltar el vídeo hasta el minuto 1045 si no seguir viendo perdonad por el peñazo que os he soltado antes pero es que tenía que decirlo y vamos a repasar unas cosillas antes de continuar con la estructura de carpetas si es la primera vez que hacéis este proceso debéis instalar el kernel si queréis ver el proceso os emplazo a mi anterior vídeo que se quedó bastante bien explicado lo podéis encontrar en la tarjeta de arriba y en los detalles de este vídeo cuando tengáis la consolita conectada al pc y con la lucecita en verde la esquina inferior izquierda seleccionaremos el modelo de consola a la que vamos a instalar los cores en nuestro caso vamos a seleccionar la supernet mini versión europea recordar que los cores son los emuladores que van a mediar entre la consola y la rom que vamos a ejecutar en nuestra consolidad posteriormente nos vamos a ir a la opción menú modules y seleccionaremos la opción kmfd mod hard esto nos mostrará el story de la aplicación ahora nos vamos a ir a instalar la versión de retroar que es obligatorio para cualquier sistema que queráis ampliar en vuestra consola ya que sin él no va a funcionar esto lo encontraréis en la versión bueno en la pestaña perdón kmf de retroar a mí personalmente me gusta la versión de octones 184 pues nada lo seleccionáis y le dais a download posteriormente nos vamos a ir a la pestaña kmf de cores y vamos a seleccionar los emuladores que queramos ejecutar en nuestra consola en mi caso vamos a descargar el fb alfa 2016 para juegos arcade y de neo geo y el core mame 2013 plus para ross de mame y el core snes 2018 para ross de super nintendo fijaros como hay cores para multitud de sistema incluso para playstation y para psp no puedo hablaros de ellos porque no los he probado pero ahí están una vez descargados nos salimos del store y volvemos al menú principal de la aplicación y los vamos a instalar en la consolita con la opción módulos install extra módulos seleccionando únicamente los módulos que hemos descargado antes dejáis que termine el proceso y con esto tendréis todo lo necesario para que funcionen los juegos de las plataformas que hemos seleccionado bien ahora pasamos a la instalación de rons una consideración previa que debéis de tener es que el sistema que vamos a emular si necesita bios hay que instalarla en la consola aparte si queréis ver el proceso os emplazo a mi anterior vídeo como en el caso de la instalación del kernel y bueno lo primero que vamos a hacer es ampliar el catálogo de super nes pues vamos a ir al botoncito de la esquina inferior izquierda add more games y navegamos hasta el directorio en el que tengamos las ron descargadas yo en mi caso voy a seleccionar cuatro rons que serán la de aladín la de dragon ball super butuden 2 la de megaman x y la de super mario al estar aceptamos un los mensajes que nos vayan dando y una vez que termine el proceso nos posicionará en la parte superior de la lista los ron seleccionados pues lo seleccionamos y le damos con el botón derecho a la opción select emulación core vemos que tres de las cuatro ron que hemos seleccionado nos ha dado automáticamente por defecto el emulador nativo de la consola que se llama canoé a excepción de la ron de dragon ball pues nada marcamos la pestañita show al y le indicamos a esa ron que no nos ha identificado que la vamos a emular con el core de super nintendo sns mini perdón sns 9x y pulsamos apple ya que si no hacemos esto la ron no nos va a funcionar ahora fijaros que al ser una ron de super nintendo no se ha bajado automáticamente las carátulas pero en el caso de super mario al estar como no nos gusta la que nos ha puesto nos vamos a ir con el botón derecho y la vamos a volver a descargar con la opción download box ahora sí mucho mejor después de esto nos vamos a meter le vamos a meter una cuenta ron arcade las afortunadas van a ser final fight gusangos y night of the rounds cuando nos muestre el mensaje select field pulsamos el botón y por archip en todos los casos para cuando termine esto nos posicionará nuevamente la ron en la parte superior de la lista a diferencia de la ron de super nintendo cuando termine el proceso nos saldrá automáticamente la ventana de select cores pues hacemos exactamente lo mismo con la salvedad de que vamos a indicarle que esta ron la vamos a emular con el core fb alfa 2016 cuando lo dejemos seleccionado y pulsemos apple volvemos a la ventana principal del programa para después corregir el nombre de la ron y rellenar la información adicional que nos mostrará la consola como veis yo le estoy indicando el número de jugadores y posteriormente descargo la carátula arcade con la opción download box pero como no me gusta la busco yo con el botón de google seleccionamos pues eso en verde porque no detecta de vez en cuando la lo que es la carátula de super nintendo entonces seleccionamos la carátula de la versión arcade y repetimos este proceso las tres veces que van a ser las tres ron que hemos seleccionado después vamos a meter también para variar una ron de mames 2003 que va a ser pan y lo hacemos exactamente de la misma forma seleccionando el core descargando la imagen etcétera y y y y y y y llegamos a la creación de carpetas antes de empezar con la creación de carpetas personalizadas debemos de tener en cuenta dos cosas la primera que estamos limitados por la memoria de la consola ya que esto se indica en la parte inferior de la aplicación en modo de barra verde esto también hay otros métodos como la actualización vía usb que daría para otro tutorial que no lo explicaré aquí y la segunda es que no puede haber más de 45 roms por directorio ya que esto hará que luego la navegación os vaya realmente lenta hasta el punto de bloquearla en algunos casos ahora nos vamos a estructura y le indicamos que vamos a seleccionar la custom luego repetimos este paso para que nos muestre el gestor de carpetas lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta que se llame super nintendo donde vamos a alojar todos los juegos de super nintendo para esto a mí me gusta hacerlo con el botón derecho pulsando netfowler ya que esto permite siempre ver desde donde la creo cuando la tengamos creada en la raíz de la consola nos vamos a volver al directorio raíz donde veremos que es donde están todas las roms y vamos a seleccionar con el control pulsado las roms que queremos mover seleccionamos todas las que pertenecen al super nintendo y las arrastramos al directorio que hemos creado vemos cómo nos ha actualizado la estructura del árbol de los directorios pues después de esto vamos a crear un subdirectorio dentro de la carpeta super nintendo que contendrá las roms de super mario y lo vamos a crear de la misma forma nos posicionaremos en la recién creada carpeta super nintendo y le indicamos con el botón derecho netfowler y renombramos la carpeta a super mario cogemos las roms de super mario y las arrastramos dentro del mismo modo con el control pulsado después vamos a crear una carpeta que cuelgue en el directorio raíz que se llame arcade que contendrá las roms que hemos pasado de arcade recordar que esto lo nombra como home menu o sea la carpeta raíz se llama home menu y haremos de la misma forma ahora vamos a ponerlas bonitas cambiándole el icono que nos muestra por defecto seleccionaremos en el árbol de carpetas la que queremos cambiar y pulsamos sobre el dibujo de la carpeta que sale en la parte central de la pantalla esto nos mostrará una lista de iconos que incorpora el programa en nuestro caso en la carpeta arcade vamos a mostrar el icono que nos enseña un mando arcade en el caso de super nintendo el icono que nos muestra una consola de super nintendo y en el caso del subdirectorio super mario vamos a seleccionar un icono con la letra n para terminar supongamos que queremos hacer otro directorio destinado para juegos de lucha pues lo mismo botón derecho new folder y lo renombramos es más lo vamos a meter como subdirectoria de super nintendo y éste va a contener los juegos de lucha de super nintendo pues nada lo arrastramos dentro el subdirectorio y nos vamos y nos vamos a mover dentro del directorio super nintendo para posteriormente seleccionar las roms y moverlas dentro del nuevo directorio que se llamará juegos de lucha una vez tengáis todo esto sólo nos queda pasarlo a la consola con el botón de menú principal y se indica sincronice select game with mini esto pasará todas las estructuras con roms y todo y ya lo tendréis bueno y con esto ya se quedaría lo que es vuestra estructura personalizada en vuestra consola mini de carpetas y roms esto lo podéis hacer a vuestro gusto lo podéis variar como queráis y lo único que os he dicho antes tener en cuenta que no puede haber más de 45 roms por carpeta porque si no os iría lenta la consola y nada más que deciros respecto a este tutorial espero que lo hayáis disfrutado que hayáis aprendido si habéis aprendido algo y os ha valido por favor suscribiros al canal darle like que me apoyáis un montón y deciros lo que os he dicho al principio del vídeo yo estos tutoriales los hago con mucha ilusión los cuelgo con con ánimo de ayudar y espero que os haya gustado y recordar ser felices